Aquí estamos A ver, baby Takagishi, carnavaleras, carnavaleros, carnavaleras Desde Ecuador vengo yo a Estados Unidos Muy alegre vengo yo para cantar carnaval Desde Ecuador vengo yo a Estados Unidos Muy alegre vengo yo para cantar carnaval Oye chiquita Baila, baila, báilalo más, báilalo más Ecuatorianitos somos carnavaleros Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Ecuatorianitos somos carnavaleros Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Cómo no, saludando a nuestros colegas Anita Castro, a Janita Patisaca Cómo no, ayer en Ruto, Massachusetts Erne, póngale sabor Cómo no, saludando a la gente linda de New Jersey De gente linda de Conérico También llegamos, ayer en Ecuador Suscar, Cañar, Tambo Cómo suena, cómo suenan mis canciones Solo por carnaval Desde Ecuador vengo yo, así estás unidos Muy alegre vengo yo, para cantar carnaval Desde Ecuador vengo yo, así estás unidos Muy alegre vengo yo, para cantar carnaval Ecuadorianitos somos carnavaleros Somos, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Ecuadorianitos somos carnavaleros Somos, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Cómo no, saludamos a nuestra familia Los familias Vemila, las familias tu mamilla Los familias Castro, las familias Sema Huasco Carnavalito llegado, vamos todos a bailar Tomaremos el traguito, vamos, vamos a bailar Carnavalito llegado, vamos todos a bailar Tomaremos el traguito, vamos todos a gozar Oye chiquita, se va mi sabor, pero volveré Carnavalito llegado, vamos, 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 vamos Carnavalito llegado, vamos, vamos, vamos Carnavalito llegado, vamos, vamos Carnavalito llegado, vamos, vamos Carnavalito llegado, 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 vamos Gracias.